Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video de Spark World, les habla Sigurd Campos Y bueno, hoy vamos a checar este artículo de Henry Palatela Que publicó en MLBB.com 12 jugadores cuya salud va a ser clave en la temporada del 2023 Hay nombres muy interesantes Y el primero de ellos es por supuesto Giancarlo Stanton Giancarlo Stanton que apenas jugó 110 partidos el año pasado Pero en esos 110 partidos jugó 31 home runs Lo cual está bastante bien Esa es la parte bonita La parte fea es que bateó 211 A ver, en la primera mitad Stanton pegó 24 home runs Pero bateó 237 Digo, es un bateador de poder, tampoco le puedes pedir que batea arriba de 270 Sin embargo, en la segunda mitad apenas pegó 7 home runs Bateó 151 y tuvo un problema en el tendón de Aquiles izquierdo Entonces se perdió un mes Eso le afectó por supuesto en el ritmo Y lo que parece que quieren hacer los Yankees es tener a Stanton Como bateador designado durante la temporada del 2023 Lo cual me parece bastante inteligente Sus números defensivos no son ningún escándalo Pero sus números ofensivos lo pueden ser si se mantiene sano Y además está bien cubierto el outfield de los Yankees O sea, tienes a Aaron Judge, tienes a Aaron Hicks y tienes a Osvaldo Cabrera Entonces creo que lo puedes usar para algunos partidos si quieres descansar a los jugadores Pero por otra parte, usarlo como designado me parece una muy buena idea Digo, Stanton también hay que recordar que es un tipo muy grande Stanton mide 1.98 Entonces normalmente los jugadores de ese tamaño Cuando juegan en algo que no sea pitcher Suelen tener problemas de salud En fin El siguiente es Kevin Kiermaier Kevin Kiermaier que es un jugador bastante fascinante Porque el tipo es uno de los peores bateadores que he visto en toda mi vida Y es uno de los mejores guantes que he visto en toda mi vida Viene de una temporada con Tampa Bay Hay que recordar que firmó contrato con Toronto A ver, Kiermaier viene de una campaña con 2.28 de promedio de bateo Un slashline de 2.28 a 2.81 a 3.69 que es malísimo 7 cuadrangulares y apenas jugó 63 partidos A ver, el tipo no jugó ni media temporada El problema para Kiermaier Es que Por la lesión que tuvo Que fue una lesión de cadera Requirió cirugía en la cadera Eso afecta mucho el swing, amigos Entonces Si ya de por sí su problema era la ofensiva Pues ahora a ver si no es peor Pero estamos hablando por supuesto De un 3 meses guante de oro Un tipo que desde el 2016 tiene 71 outs Por encima del promedio Que es la cifra más alta para cualquier jardinero en toda la MLB Pero Viene a un equipo que Tenía un outfield bastante malito Como son los azulejos de Toronto La verdad había muchas dudas Y por eso adquirieron No solo a Kiermaier También hay que recordar que los Blue Jays Se hicieron con los servicios de Dalton Barsho Entonces Pues vamos a ver Como regresa Kiermaier Y vamos a ver si es una pieza importante para Toronto Y hablando de jugadores que estaban en Tampa Mike Zunino El receptor que ahora está en los Guardians A ver Zunino a mi me parece un catcher fantástico Me parece un super catcher Creo que cuando encuentra su ritmo Puede ser un jugador buenísimo Pero vino en una temporada En la que jugó 36 juegos Y pegó 5 cuadrangulares Bateando 148 O sea Digo A ver 2021 Mike Zunino Jugó desnudo Fue una locura El tipo 7 carreras defensivas salvadas 33 cuadrangulares La mayor cantidad de toda su carrera El tipo estaba hecho un dios Y después Llega 2022 Y bueno Problemas de lesiones No juega desde el 9 de junio Por un tema Al parecer un problema En el tórax Pero bueno Zunino Con los Guardians A ver Progressive Field Y Tropicana Field Tienen Ballpark factors Bastante similares Entonces Realmente no es mucho cambio Creo que Zunino Puede regresar fuerte Y Quizá no a ese nivel Quizá no a ese nivel De poner 33 home runs En un año Y todo esto Pero Digo O sea Zunino Tiene 42 home runs Desde que empezó la temporada Del 2020 Desde que empezó La temporada Del 2020 Los catchers De los Guardians Han pegado 34 home runs O sea Zunino Tiene 8 home runs Más que Que todos los catchers De los Guardians En fin Hay que recordar Aparte el año pasado Un envasado Más slugging De 533 De los catchers De Cleveland Malísimos O sea Es una contratación Que tiene mucho sentido Bueno Tendría mucho sentido Si se logra mantener sano Ahí está Digo De eso se trata La lista Bueno Seguimos con Byron Buxton Byron Buxton El jardinero central De los Twins De Minnesota Que vino de una campaña En la que bateó 224 Pogó 28 cuadrangulares En 92 partidos Y ahí está el tema Creo que tranquilamente Byron Buxton Puede haber tenido Mejores números Sobre todo En términos de poder Lo que es El slugging Y los extrabases Cuadrangulares Todo esto Si hubiera jugado Más partidos El problema es que El tipo jugó Prácticamente media temporada De nuevo O sea 92 partidos No dan mucho Hay que recordar También que En abril Del año pasado Pegó el cuadrangular Más largo Que ha registrado Statcast Dato curioso A ver Minnesota Está urgido De Regresar a contender Porque La división Se está poniendo difícil Pese a que Los White Sox Son un fiasco Creo que Tanto Detroit Como Kansas Van a crecer mucho Que ya lo he dicho En otros videos Y A ver Minnesota Hay un dato De Boxton Que creo que Nos dice Lo importante Que es para los Twins Desde el 2021 Minnesota está 76 y 69 Es un porcentaje De victorias De 524 Cuando está Boxton En el line up Y están 75 y 104 Que es un Cutrísimo Porcentaje De victorias De 419 En todos los demás partidos Cuando no está Boxton Entonces Minnesota es un equipo Que Le tiene que apostar A su ofensiva Porque la rotación Abridora No tiene profundidad El bullpen No es ninguna maravilla La verdad Minnesota tiene El pichón más Mediocre del mundo O sea Vamos a ponerlo Así como es Minnesota tiene Un pichón muy Muy mediocre Y No me parece Que tengan Un buen manager Tienen que apostarle Todo a su ofensiva La verdad Es que Me asombra Lo malo Que ha sido Minnesota Para negociar Con sus pitchers Pero bueno Boxton Va a ser clave Para competir En una división En la que Si Minnesota No responde ya Se van a quedar Atrás mucho tiempo Minnesota tiene Que responder ya Porque Tanto los Los prospectos De Detroit Los prospectos De los White Bueno si De los White Sox Los prospectos De Kansas City Y Cleveland Que es Entre comillas La potencia En esa división Que no es una potencia Porque es una división Muy débil Pues Les están comiendo El mandado Entonces Si no responde Ya Minnesota Pues Se les va a ir Todo Bueno Seguimos con Anthony Rendón Anthony Rendón Que viene de una temporada En la que Apenas jugó 47 partidos Baté 229 Con 5 cuadrangulares A ver Esto es Los Angels In a nutshell Un poco Porque Los Angels Contratan jugadores Por mucho dinero Y nunca funcionan O sea Tal vez los jugadores Si pero el equipo no Entonces Anthony Rendón Es como Los Angels Hechos un jugador Vamos a ponerlo así No porque sea un mal jugador Sino porque En 2019 Los Angels Lo firman por un contrato De Que fueron 7 años Y 245 millones Y solo jugó 157 De los 384 partidos Que Que pudo haber jugado Es un 41% En 3 temporadas Bateando 252 Que Está bien Pero no es algo Por lo que pagarías 245 millones 20 cuadrangulares Y 89 carreras impulsadas La verdad Es una productividad Bastante Pues por debajo De lo que esperarías De un jugador Con este contrato Y Los Angels Que A ver Son un equipo Muy frustrante Los Angels O sea Lo tienen todo Bueno No lo tienen todo Pero Podrían tenerlo todo Si invirtieran Un poquito mejor Su dinero Si empezaran A formar Una rotación Abridora De verdad Pero bueno Ya Ni hablar Ahí tengo un video De los Angels Por si Por si Lo quieren checar Bueno El siguiente jugador Que tenemos en la lista Es ni más ni menos Que el 2 veces A Young Jacob de Grom Jacob de Grom Que viene de una temporada En la que Tuvo efectividad 3-0-8 Y 102 ponches En 64 Y un tercio de entradas Con los Mets Ya tiene 34 años El contrato Es Carísimo A mi me pareció Un exceso El contrato De Grom Pero bueno A ver Desde el inicio De la temporada De 2021 Jacob de Grom Ha lanzado Apenas 156 Y un tercio de entradas Es Poquísimo Tipo Es que ese es el problema Es lo que dije En el video De Grom El problema De Grom Es que si Es buenísimo Es un dios De una maravilla En el béisbol Tipo Es una anomalía El epítome genético De un pitcher Pero no puede lanzar A ver Los Angels Digo los Angels Los Rangers Misma división Pero Los Rangers Necesitan competir Lo antes posible Porque este proyecto Está caro Lo que está haciendo Crisión Con los Angels Es un proyecto Muy muy caro Están gastando Mucho dinero Y por otra parte Creo que La La división Tampoco está tan fácil Porque Los marineros Vienen creciendo muchísimo Los Astros Obviamente Son la gran potencia No solo de la división Sino que de todas Las grandes ligas Pero a ver Lo que se le está pidiendo Aquí a De Grom Son Yo digo Como mínimo 25 salidas Si llega ya A las 30 Sería Sería maravilloso Pero Si O sea Es que pedirle 25 salidas Con solo tener que pedirle 25 salidas En un año A un pitcher Del nivel de De Grom Ya es preocupante Pero Digo Si valor sobre volumen Pero Si no tienes Nada de volumen Pues Lo siento mucho A ver Texas Texas tiene que Cuidar a De Grom Pero muchísimo O sea Y no me refiero Solo a Al tema De Entradas Lanzadas Me refiero A todo lo que Sucede afuera del campo Todo lo que Sucede afuera del campo Todo lo que Es recuperación Física Todo lo que Es Descanso Todo esto Lo tienen que Tratar con Pinzas A De Grom Porque Si Es una maravilla Pero ya Gastaste Una cantidad De dinero Absurda Por un pitcher Que no sabes Ni siquiera Si va a poder Jugar En fin Siguiente Pitcher Es Mike Soroka Que Viene de una Campaña En la que Apenas lanzó 13 y 2 tercios De entrada Al que le sirva Esto Pero 395 de efectividad Y 8 ponches La verdad Como que no sirve Absolutamente Nada Sin embargo Estamos hablando De un pitcher Que cuando Tenía 21 años Con los Con los Bravos De Atlanta Tuvo una Campaña Del 2019 De efectividad De 2 68 En 174 Y 2 tercios De entrada A ver El tipo Es maravilloso Mike Soroka A mi me encanta Yo creo que En algún momento Va a ganar Un Cy Young O si O si no Va a ser finalista O sea Ya tuvimos Es que Atlanta Digo Todos dicen De los Rays Y todos dicen De los Mets Y de lo buenos Que son para Desarrollar pitchers Y lo que quieran Pero nadie habla De los Bravos Ojo con eso La verdad es que Lo de Soroka Es tremendo Kyle Wright Viene en una temporada De mucho mérito O sea Hemos tenido jugadores De pitchers De Atlanta Que están haciendo Muy bien las cosas Entonces Yo decía Que la temporada pasada De Atlanta Era de mucho mérito Porque no tenían A Mike Soroka Y Soroka es un pitcher De un nivel Altísimo Es Es como De Grom Pero a menor escala Porque no es O sea Aún no está Al nivel de De Grom No digo que no pueda llegar Porque la verdad es que Soroka es Bastante Bastante buen pitcher Pero Tiene que entrar Y tiene que Entrar bien rápido O sea Porque Estamos hablando De una de las divisiones Más difíciles De todo el béisbol O sea Tienes al campeón De la liga nacional Tienes A los Bravos De Atlanta Y tienes a los Mets Es una división Durísima La que tienen que ganar Los Bravos Entonces Si Soroka No entra A su 100% Espero que le vaya Muy bien Spring Training Que se prepare bien En ese mes De pretemporada Porque Si va a ser Muy muy necesario En fin El siguiente jugador Es Jorge Soler Jorge Soler Que A ver Viene en una campaña En la que jugó Apenas 72 partidos Con Miami Un slash line De 207 295 400 13 cuadrangulares La temporada Muerta anterior Es cuando lo firman Los Marlins El contrato fue De 3 años Y 36 millones Que Para un equipo Como los Marlins Si es una inversión Considerable Pero A ver Jorge Soler Se espera que sea Designado La teoría Designado Lo cual Está bien O sea Tiene 30 años Para darle un poquito De descanso No presionarlo mucho Porque cuando Jorge Soler Está en su buen momento Es uno de los bateadores Más peligrosos Que hay en todo el beso Pregúntenle a los astros Ese batazo En la serie mundial De 2021 Un tablazo De locos Pero bueno Estamos hablando También de que Miami Una de las razones Por las cuales Contrataron a Soler Es porque Su ofensiva Es malísima O sea Su pichón Está bastante decente La verdad Tienen piezas Extraordinarias Tienen ni más ni menos Al Say Young De la liga nacional Pero A ver Estamos hablando Del equipo Con la tercera Menor cantidad De carreras Anotadas En la temporada Pasada Como es Miami Entonces Jorge Soler Si se enciende Pues Miami Se puede colgar Un poquito De Jorge Soler Poner jugadores Enfrente de él Y meter algunas Carreras extras Que con el pichón Que tiene Miami Te puede ayudar A sacar partidos Sobre todo En la división Que tiene algunos Equipos Cuya productividad Ofensiva No es tan fuerte Como es el caso De Washington Como es el caso De los Mets Entonces Creo que puede ser Interesante Digo Los Phillies También luego Tienen sus problemas Ofensivos Ojo No estoy diciendo Que sea un Lineup Es uno de los Cinco mejores Lineups De toda la MLB Pero a veces Se apagan Los Phillies Por eso Hay tanta presión Para su bullpen Bueno Seguimos con Jack Flaherty Jack Flaherty Pitcher de los Cardenales de San Luis Que apenas tiró 36 entradas Tuvo efectividad 4, 25 Y 33 Ponches Mucha inconsistencia De Flaherty En los últimos años El tipo Yo creo que Tiene cero compromiso Con su equipo Digo Obviamente Esto no es un tema De salud Es un tema De que Después de una mala salida En lugar de Cuando te pregunto Te preguntan acerca De tu mala salida En lugar de Afrontar Tu Mal momento Tus errores Como debe ser Como un profesional El tipo dijo Que se tenía que ir A una marcha ¿Verdad? Entonces Falta de compromiso Con el equipo A ver En septiembre Es cuando regresó Flaherty Después de una lesión En el hombro derecho En septiembre Tuvo 27 entradas Y efectividad De 4 Lo cual es Bastante cutrillo Sin embargo Es un pitcher Del cual hemos visto Cosas muy buenas O sea Jack Flair Hay que recordar Que en 2019 El tipo terminó Cuarto En la votación Por el Cy Young Tuvo mejor efectividad Que Max Scherzer Y lanzó más innings Que Max Scherzer Y aparte Tiene 27 años Entonces Creo que Es el pitcher Con Mejor oportunidad De convertirse En una superestrella En los Cardinals Pero digo El tipo Se tiene que enfocar En béisbol Y tiene que Tiene que tener Una muy buena temporada Y demostrar Que puede mantenerse sano Porque El próximo año Es agente libre Jack Flairty Entonces Hay que apostarle A su contrato Ok Seguimos con Kyle Hendricks Kyle Hendricks Es un pitcher Que ya Bueno Tiene sus años Es un campeón De serie mundial Un tipo Que ha Terminado Pues Ahí arriba En las votaciones Del Cy Young Pero Apenas tiró 84 Y un tercio De entradas En 2022 Y Digo Efectividad De 480 Ojo con eso A ver Entre 2014 Y 2020 Hay que recordar Que Hendricks Tuvo 312 De efectividad Y lideró La MLB En efectividad En 2016 Que fue finalista El Cy Young Terminó ganando Max Scherzer Pero A ver Desde Desde el 2021 Tiene efectividad 4.78 Entonces En julio Una lesión En el hombro Uff El tipo Tuvo Una temporada Para el olvido O sea Tuvo la peor Efectividad De su carrera Y el porcentaje De hard hit Más alto De toda su carrera En 38.9% Lo malo De eso Para Hendricks Es que Hendricks Es un pitcher De contacto Entonces Tiene que tener Un hard hit Percentage Muy bajo Para ser eficiente Y Pues bueno Ya vimos que no O sea Fue En rankings Porcentuales Estuvo en 73 73 en una escala De Considerando 100 el promedio Entonces Estuvo O sea Digamos que En permitir Hard hit Fue 27% Peor que el promedio De la MLB En fin También problemas De control Ojo con eso Pero bueno A ver Hendricks Tiene que ser el líder De la rotación De los cachorros Unos cachorros Que agregaron A Jameson Tyon Agregaron A Kobe Bellinger Y agregaron A Dan Swanson Entonces Si se mantienen Sanos Él Y Tyon Y bueno Y Tyon Logra tener Una temporada De buen nivel Los cachorros Pueden competir En esa división Que tampoco Es una división Muy fuerte O sea Hay que recordar Que tienes a Cincinnati Que es un equipo Que no da una Milwaukee Si obviamente Milwaukee Es un muy buen equipo Pero Digo Los piratas También son un equipo Malísimo Entonces La división No es ninguna maravilla Creo que es la división Más floja En el béisbol Ok Seguimos con Mitch Hanniger Mitch Hanniger Que acaba de llegar A los gigantes De San Francisco Que es como su Premio de consolación ¿No? Después de perder a Rodón Después de perder La carrera por George Después de esta temporada Muerta Asquerosa Que han tenido Los Giants Si quieren un recuento De todo eso Chequen mi video De queridos fans De los Giants En fin Viene de una temporada Con 11 cuadrangulares Juega apenas 57 partidos Un Slashline De 2, 46, 3, 0, 8 Y 4, 29 Con Seattle Y A ver Firmó un contrato De 3 años Y 43 millones Y medio Con los Giants Lo cual es Para un jugador Con ese Slashline Me parece demasiado dinero O sea Digo El tipo Jugó 57 partidos No estoy diciendo Que no es un muy buen jugador Mitch Hanniger es un jugadorazo Pero A ver O sea Digo El tipo Fue all star En 2018 De hecho Pero Si no se mantiene sano Esto va a ser Un desperdicio De dinero Tremendo De parte de San Francisco Porque O sea El tipo Te tiene que jugar Por lo menos 100 juegos Mínimo Pero Así De Mínimo 100 110 Pero Digo En 2018 Cuando estuvo sano Pegó 26 home runs Y produjo 93 carreras Y en 2021 El tipo jugó desnudo O sea 39 home runs Y 100 carreras impulsadas O sea Una campaña tremenda Pero En 2020 Y 2019 Y O sea En 2019 Jugó 63 juegos 2020 No jugó por cirugías Y La temporada pasada Apenas jugó 57 partidos Porque Tuvo una lesión En el tobillo Entonces Tiene que regresar Y tiene que regresar rápido Hay mucha presión Para Para Mitch Henniger Y también para los gigantes De San Francisco Creo que O sea Ya Ya bastante Tortura fue La temporada muerta De no poder contratar A casi nadie De que se te fueran Todos los nombres grandes Y todo esto Y Pues ahora tienes que Jugártela con lo que tienes Ok Y Vamos a cerrar La lista Con Fernando Tatis Jr A ver Tatis Jr Que Obviamente ¿No? En el 2022 Se pierde los primeros Cuatro meses Por una lesión En la Muñeca izquierda Y después Lo suspendieron 80 partidos Por Sustancias Entonces Esto fue en agosto Cuando estaba a punto De regresar De hecho Tatis Jr A ver Tatis Jr No va a empezar La temporada Con los padres Va a regresar El 20 de abril Y Probablemente Va a ser como Jardinero ¿No? O sea Ahí está El movimiento Inteligente De los padres Que sí me parece Que se gastó Mucho dinero Por él Pero me parece Que fue una buena Contratación La de Sander Bogarts Sander Bogarts Le quita el puesto De shortstop A Tatis Jr Cualquier día De la semana Y dos veces Los domingos Entonces A ver Los padres Vienen de una temporada En la que Llegaron a la serie De campeonato De la liga nacional Sin Tatis Jr Entonces Si dos más dos Es cuatro Digo Siendo muy básicos En esto Si dos más dos Es cuatro Tatis Jr En un buen nivel Sano Y sin usar esteroides Debería poder Eh Ayudar a los gigantes Digo a los gigantes A los padres de San Diego A llegar a la serie mundial ¿No? Digo Ya la olieron El año pasado Se quedaron A nada De llegar a la serie mundial Y Tuvieron una Postemporada Muchísimo mérito Pero A ver Si se puede quedar En el campo Tatis Jr O sea Estamos hablando De un tipo Que tuvo un Slashline 282 364 611 Con 42 Cuadrangulares En el 2021 Y solo jugó 130 partidos Entonces Si Tatis Jr Se mantiene sano Además Es ese Boost anímico Al equipo Es el hecho De que te van a apoyar Más los fans Es el hecho De que te va a ver Más gente Bueno Quién sabe Si te apoyan Más los fans ¿No? Porque no es como que Hay muchos fans De los padres Que no están contentos Con Tatis Pero bueno Veremos si puede borrar Ese episodio oscuro De los Bueno No lo puede borrar ¿No? Ya va a quedarse Con el para siempre Pero Verán Vemos si puede Reivindicarse Un poco Con la afición En fin Ahí lo tienen Esos son Los jugadores Que Que Cuya salud Va a ser muy importante ¿No? En el 2023 Que buscan regresar Después de Temporadas difíciles Déjame en los comentarios ¿Cuál de estos jugadores Crees que va a regresar mejor? ¿Cuál crees que va a regresar peor? Pues ahí Ya saben que ustedes Tienen también La opinión en los comentarios Deja tu like Checa los otros videos Suscríbete Me puedes seguir en redes sociales Como SparkBall en Twitter SigurCPM en Instagram Y nosotros Nos estaremos viendo Hasta la próxima Hasta luego